¡Cambio! ¡Mi Corazón! La foto resuelto Silva Pacheco Buena soña Retijo Cardoso Quisiera cambiar mi corazón Por otro menos que el camando Quisiera cambiar mi corazón Para que su querida La papi no me viene, le ponía un recuerdo Para que su camando esté subiniendo Porque el camino es un caso perdido Un camion estoy eherciendo contigo Pero con esto les tor friendo Porque el camino es un caso perdido Un camion estoy fundamentally perdido Pero con esto les tor friendo Vayan, Carlos Amigo,名mus. ¿ ¡Buenas, Rosy! 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 ¡Buenas, Rosy!